Buenos días jóvenes, los saluda el profesor Jorge Arancidia Nassir. Vamos a iniciar la sesión 11 tomando como contenido el tema de los nutrientes y el contenido energético que poseen los distintos alimentos. El objetivo es comprender el contenido nutricional y energético de los alimentos además de la tasa metabólica basal y total. También veremos algunas alteraciones nutricionales que vienen muy bien al tema y las podemos analizar en esta clase. Información nutricional corresponde a esta etiqueta que nos entregan todos los alimentos donde se desglosan los distintos nutrientes que hay y la energía. Entonces, en general, la información nutricional nos entregan información de la cantidad de energía que se expresa en la unidad medida de kilocalorías que tiene el alimento por cada 100 gramos y por porción y las porciones están detalladas en cada etiqueta. En este caso, una porción es un cuarto del galletón que corresponde a 35 gramos. Entonces, también se indica la cantidad de porciones que tiene el envase. Y usted, obviamente, le indica que debe comer al día, por ejemplo, una porción. Entonces, usted al comer una porción de este galletón que sería un cuarto, un cuarto de galletón que sería una porción, estaría incorporando a su cuerpo 199 kilocalorías, estaría incorporando 2,3 gramos de proteína, 6,7 gramos de grasa, etc. Dentro de la información nutricional se entregan, además de los valores de la energía que entrega el alimento, la cantidad de gramos por nutriente. Gramos de proteína, gramos de grasa, gramos de minerales, en algunos casos de vitaminas, de azúcares, hidratos de carbono, etc. También se puede ir subdividiendo los tipos de grasas para ver la información detallada. En Chile y en el mundo se entrega la información nutricional en base a 100 gramos del alimento y en base a la porción. El Ministerio de Salud y la OMS señalan que nosotros debemos mantener una alimentación saludable. En este caso, este eslogan, logotipo del Ministerio de Salud de Chile, entrega el plato alimentario, donde se indican las porciones que usted debe consumir de los distintos alimentos. Obviamente, en verde se representan las verduras en mucha mayor cantidad, las frutas también, en menor cantidad, lo que son los lácteos, los granos, en baja cantidad, lo que son los aceites y también en una menor cantidad que fruta y verduras se encuentran las carnes, legumbres y huevos. Y siempre en el centro, el agua, que es el alimento fundamental. Se incluye además un mensaje que recuerda la importancia de realizar actividad física diaria y también fuera de la imagen se indican algunos alimentos que deben evitarse o consumirse en extrema y mínima cantidad. Obviamente, hay que mantener una nueva actitud frente a la alimentación ya que el exceso de algún alimento nutriente, el exceso de grasas, sales, puede llevar a algunas enfermedades como la obesidad y el sobrepeso que ocurre cuando usted ingiere más kilocalorías de las que gasta o que necesita y la desnutrición que ocurre al contrario, cuando usted gasta más calorías de las que consume. Y surge la pregunta, ¿cuánta energía necesita una persona al día? Para esto existe lo que se llama la tasa metabólica basal, que es la energía mínima que una persona necesita para vivir pero en estado de reposo. Por lo cual, esa tasa metabólica basal no nos sirve para calcular la energía real que nosotros necesitamos porque esa energía real se entrega multiplicando la tasa metabólica basal por la actividad física que una persona realiza diariamente. Primero, veremos cómo se calcula la tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal se calcula según la edad y el género. En el caso de los preadolescentes como ustedes, en el caso de estos niños de 10 a 17 años y las mujeres de 10 a 17 años, se calcula multiplicando estos números que son 17,5 en el caso de los hombres por la masa que usted posee, por ejemplo, 60 kilogramos y a esos resultados se le tienen que sumar 651 y ese valor que da es la cantidad de kilocalorías que usted necesita al día para poder vivir en estado de reposo. En el caso de las mujeres, la fórmula es distinta. Tiene que multiplicar 12,2 por su masa, por ejemplo, 50 kilogramos y ese valor sumarlo a 746 y nos da la tasa metabólica basal que una mujer necesita en estado de reposo para poder vivir entre los 10 y 17 años. Ahora, para calcular la cantidad real de energía que una persona necesita, se necesita calcular la tasa metabólica total que es la tasa metabólica basal multiplicado por el factor de actividad física según si es hombre o mujer y si la actividad es ligera, moderada o intensa. Vamos a revisar un ejemplo para calcular la tasa metabólica basal y total. Tenemos el caso de Luis. Luis es un joven, un adolescente de 15 años que es bastante alto, mide 1,73 metros y pesa 68 kilogramos. ¿Cuál sería la tasa metabólica basal de Luis? En este caso tenemos que utilizar la tasa metabólica de un hombre, que está acá, 17,5 por la cantidad de kilos que pesa Luis que en este caso son 68 y sumarle 651. La tasa metabólica basal entonces sería 17,5 por la masa que tiene Luis que son 68 kilos por, o sea, sumándole 651 y nos da un total de 1,841 kilocalorías que es la tasa metabólica basal y corresponden a las kilocalorías que necesita Luis para poder vivir en estado de reposo. Pero Luis es un deportista que tiene actividad física intensa, por lo cual tenemos que calcular su tasa metabólica basal para saber la real cantidad de kilocalorías que necesita al día para poder vivir. En este caso se tiene que multiplicar la tasa metabólica basal por el factor de actividad física y así obtendremos la tasa metabólica total. En este caso la tasa metabólica basal son 1841 kilocalorías y se multiplica por el factor 2,1 que corresponde a la actividad intensa en hombres. Y vamos a obtener un resultado de tasa metabólica basal de 3866 kilocalorías que es la cantidad real de kilocalorías que debe consumir Luis de acuerdo a su edad, a su género y a su actividad física diaria o semanal que es intensa. Tenemos que realizar pequeños cambios en la actividad física y eso nos puede llevar a generar grandes beneficios. por ejemplo en lugar de usar autos microbuses tenemos que caminar utilizar bicicletas en vez de usar el ascensor usar las escaleras en vez de ver televisión todos los días pasear con los amigos hacer ejercicio sacar la mascota obviamente en una condición normal no como la que estamos viviendo actualmente del COVID además surgen algunos trastornos alimenticios que son importantes analizar como lo es la bulimia y la anorexia que se da en muy gran cantidad en los adolescentes que pueden llegar a generar la muerte de las personas la anorexia corresponde a el rechazo a consumir alimentos por el miedo a aumentar de peso masa y verse más gordo o gorda y el tema de la bulimia corresponde a que la persona consume mucha comida de manera desmedida pero posteriormente realiza vómitos inducidos por el sentimiento de culpa que posee otro tema importante es que las drogas nos pueden llevar al deterioro de nuestro organismo y alteraciones a nuestro sistema nutricional por eso es importante evitar de nuestra vida exponernos a las drogas ya que pueden dañar nuestro cuerpo como podemos protegernos de las drogas principalmente realizando actividades sociales con nuestros amigos realizando actividad física para que nos de confianza y firmeza frente a las decisiones de rechazar las drogas por último hay que ser más activos porque la actividad física nos genera distintos beneficios tanto en el cerebro ya que disminuye el estrés mejora la concentración en la sangre ayuda a regular los niveles de colesterol que se van acumulando las arterias generando la atrial esclerosis ayuda a todo lo que es el sistema cardiovascular y respiratorio fortaleciendo las arterias y el corazón para fortalecer la oxigenación del cuerpo también tenemos que ayuda a los músculos porque los fortalece y los mantiene firmes y flexibles por último el esqueleto también se ve beneficiado ya que una alimentación favorable y saludable nos favorece en lo que es el desarrollo de unos músculos fuertes con gran cantidad de calcio para evitar rupturas fracturas etc entonces jóvenes les dejo esta clase y les dejo también una guía en Classroom con los contenidos y una actividad para que realicen en sus hogares y nos podamos juntar en la semana siguiente para la clase consultiva espero que todos revisen los contenidos hagan la actividad porque la clase es consultiva y es importante que ustedes tengan y realicen las consultas pertinentes en ese momento espero que estén muy bien cuídense saludos gracias y ¡Gracias!